El día de mañana le tenemos las tacitas dedicadas al padre. Él es Arnulfo Flores. Desde hace 10 años se dedica al comercio en el mercado San Miguelito de esta capital. Pequeña, también a dos dólares. Tiene todo preparado para ofrecer a su clientela productos para una de las fechas más importantes, el Día del Padre. Pues fíjese que ser padre es una felicidad del hombre, pero ser responsable también. Si no somos responsables, no somos padres. Amar a sus hijos es lo preferible que hay entre la familia, porque allí demostramos la sinceridad con sus hijos. Porque ya tener una edad que nosotros tenemos de casados, ya es una edad que podemos dar ejemplo a los demás. Y es que don Arnulfo conoce a la perfección el verdadero significado de la palabra padre. Su esposa dice que es un hombre ejemplar, responsable, y que da gracias a Dios porque aparte de ser su esposo, se convirtió en su mejor amigo y consejero en momentos difíciles. Le doy gracias a Dios porque me dio un esposo, pues bueno, un esposo que siempre ha sido, ha estado siempre conmigo y ha sido bien responsable con sus hijos. Yo no me tengo que quejar de él porque ha sido el hombre que Dios me dio, que ha sido bueno conmigo y ha sido bueno con sus hijos. Ambos tienen 45 años de casados y manifiestan estar convencidos que la celebración del Día del Padre y Madre debe ser siempre y que el mejor regalo está en la unión y amor familiar. Fuerte nuestro corazón y tenerlos al lado también de uno mismo se siente feliz. También enseñarles a los hijos que tienen que aprender a amar a sus padres, ¿verdad? Ese sería el regalo perfecto para este Día del Padre, que también hay que aprender a valorar. El Día del Padre se celebra en distintas fechas. En el caso de El Salvador y Guatemala es el 17 de junio. Desde el 2013, en el país el Día del Padre es asueto nacional remunerado, luego que así lo estableciera la Asamblea Legislativa en noviembre de 2012. Con imágenes de Erick Alfaro, Nelson Quinteros, Noticiero Hechos.